Amigos, ¿tenemos algo? ¿Tenemos algo? ¡Ii! Si no hubo presencia aquí, se parte del ejército cristero, yo creo que sí es probable del ejército federal de aquellos tiempos. Esta antigua noria se encuentra olvidada, abandonada. Este castillo fue utilizado durante la guerra cristera. Se dice que tuvo presencia de cristeros. No lo dudo Johnny un poco. Todo esto tuvo que tener presencia de militares durante toda esa época. Es la mira de un rifle. Si está ahí abajo, una escopeta. No, no. Digo, para hacer la primera lanzada. Leyenderos, esta tarde nos encontramos visitando una zona que además de ser muy hermosa naturalmente, se encuentra dotada de vestigios históricos sumamente llamativos a la vista. Estamos aquí en el castillo abandonado de Castro para hacer pesca magnética. Y es que hemos incluido al equipo de noche de leyendas un imán de neodimio que es capaz de soportar casi 300 kilos. Y justo aquí, en este antiguo molino que es lo que en realidad fue, pues se encuentra una noria. Pero desde aquí obviamente se abastecían del vital líquido y hoy esta antigua noria se encuentra olvidada, abandonada. Tiene muchas ramas, no sabemos cómo nos vaya a ir con el imán al momento de ingresarlo. Pero es que la construcción es imponente, mira. Manos a la obra, vamos a utilizar y estrenar este imán de neodimio. Venimos armados hoy con 20 metros de piola roja. Yo creo que deben de ser suficientes porque obviamente puede haber norias mucho más profundas que lo que tenemos hoy de cuerda. Pero yo creo que esta no tiene que estar tan honda porque es una zona muy... Pequeña. Y muy húmeda. Alrededor hay una presa que tiene también mucho tiempo existiendo y trabajando. Entonces yo creo que no tiene que estar muy profunda. Pero bueno, esas son simples especulaciones, ¿verdad? La verdad es que sí me encuentro emocionado de estrenarlo. Es que es un imán de verdad muy, muy bonito. Muy bonito. Es un imán de neodimio. Completamente nuevo, no lo hemos estrenado. Lo vamos a inaugurar aquí. Este castillo fue utilizado durante la Guerra Cristera. Se dice que tuvo presencia de cristeros. No lo dudo, Johnny, un poco. Está muy cerca aquí la vía. Está muy cerca una estación de tren. Hay aquí adelante una zona de martirio importante del padre Pablo García que perdió la vida por acá. Si no hubo presencia aquí como tal de cristeros, de parte del ejército cristero, yo creo que sí es probable del ejército federal de aquellos tiempos. Vamos a ver. Y es que es probable porque si te fijas donde pega el sol en el agua está muy cristalina. O ingreso derecho, ¿eh? Muy cristalina el agua. Sí. Que hayan bajado una cubetita para traerte agua. Es que la tuvieron que haber utilizado para cualquier cosa. Está bajando, ¿eh? Está bajando sin ningún problema. ¿Cuánto nos queda de cuerda? Cuidado con el pie. Puede ser que no lleguemos al fondo, ¿eh? Dale, todavía tengo acá. Yo la quería mucho menos profunda. Te dije que sí estaba... Oye, de verdad no tengo idea cuántos metros sean, pero ya casi terminamos la... Ya llegó al fondo, ¿eh? No, sí. Sí, sí, ya está en el fondo. ¿Cuántos metros crees que sean? A ver, ¿cuántos nos quedan? Pues... Como nos deben de quedar como unos siete metros. Entonces tiene que ser como unos trece metros más o menos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, como ocho metros. Tiene que ser como unos doce metros de profundidad. Eres bueno, las tanteadas. Y es que hemos visitado ya muchas cosas con alturas prominentes, entonces poco a poco. Bueno, voy a intentar darle por aquí una... Hacia los lados. Una paseada hacia los lados. Ya, ya, ya enganché algo, ¿eh? Tengo algo. Tengo algo. Voy a intentar darle despacio porque no sé qué tamaño tenga. Se despega, ¿eh? Lo perdí. Lo perdí. Igual vuelve la... Nomás no te vayas a... No, no me voy. Porque se ve que están desprendidos los... Imagino que te agachas, se te caen los lentes, o sea, tus lentes, ¿no? Se te van a caer. Una navaja, una placa. Es que aquí hay algo de metal, pero es muy, muy pesado, ¿eh? Es algo grande, pero está... Tiene que estar debajo de algo que no lo deja salir. Porque, ¿sabes? No hace contacto como tal. Solamente se adhiere el imán, pero me imagino que está muy abajo. Voy a moverlo hacia acá. Creo que no. Bueno, voy a sacarlo para ver si algo pequeño sí ha... Ha picado. Ha picado. Yo lo siento que se pega muchas cosas. Cuidado que ya te va a empezar a salir la soga mojada, ¿eh? Ya estamos afuera. Y, amigos, ¿tenemos algo? ¿Tenemos algo? ¡Yiii! A ver, ¿qué salió? Es como un broche. De un rifle. Es la mira de un rifle. Sí, está ahí abajo. Una escopeta. Nomás. Es la mirilla de un rifle. Digo, para hacer la primera lanzada, creo que... Creo que vamos muy bien, ¿no? Igual avienta Lora por la esquinita. Mira, vamos a ver si tiene alguna inscripción o algo. No. Vamos a al final intentar limpiarlo. Igual lo podemos poner. Pero ya. O sea, ¿cómo es? ¿Te imaginas que si sacáramos algo de armas? Es que nos emocionaba venir acá porque el sitio, en efecto, es muy, muy, muy probable que haya tenido presencia militar o cristera durante la guerra cristera en México. Entre 1926 a 1929. Pero ahí está. Vamos a darle otra hacia ese mismo punto, ¿no? Entonces, quizá lo más grande a lo que se adhiere, si sea el rifle. Le podemos dar al revés el imán. O sea, que lo metamos vertical. Sí. Sí, sí podemos. Mucho ganado por aquí. A ver, vamos a intentar en esta segunda vuelta una entrada del imán en vertical. Vamos a ver así qué resultados. ¿Quieres lanzarlo tú, Jairo? Dale, dale, dale. Yo te agarro la cuerda. Va para allá. ¿Lo meto donde mismo o qué? ¿Donde salió la mira? Sí. Va derecho, entonces lo voy a soltar, ¿eh? Es que aquí está, pero está enterrado, muchachos, porque ahorita ya pega perfecto con la cara del lado, pero no lo puede ni siquiera levantar porque pareciera estar sepultado. Mira, la Guerra Cristera se da en México de 1926 a 1929. Entonces, todo esto tuvo que tener presencia de militares durante toda esa época. ¿Por qué? Porque, repito, está el tren. Por aquí corre la vía México-Paso del Norte. Es una ruta de tren creada a finales del siglo XIX por don Porfirio Díaz. Entonces, obviamente los militares se movían en tren. Yo creo que si en algún punto tuvieron ocupación de estas zonas, sí pudieron haber utilizado este castillo, sobre todo porque era un refugio. En aquella época tuvo que estar mucho, mucho menos inundado y esta agua tenía que ser mucho más funcional. No, y si te fijas, te digo, está más limpia. Mucho más limpia que la que está en el estanque. Sí, claro. Voy para atrás. Igual también para irle a calar allá al que está al lado de las vías. Hoy no tuvimos suerte. Mira, aviéntalo ahí donde está. Allá. Ahorita nos cambiamos para aquel lado. Sí, ahorita vamos a tener que darle del otro lado una paseada. Vamos a ver hasta dónde llega por ahí. Y la verdad que estos juguetes son muy, muy impresionantes. Hay muchas leyendas también de estos sitios, ¿no? Porque, a fin de cuentas, el que se haya referido como un castillo es un mito. No es cierto que fue un castillo, pero parece. Fue un molino, ¿no? Fue un molino, pero tampoco tenemos certeza de ello. O sea, lo referimos porque lo que observamos por aquí, eso es lo que nos deja ver, ¿no? Parece eso. Bueno, el agua está transparente, Jairo, como lo dices, ¿eh? Hemos decidido hacer también algo de exploración con el imán acá de este lado. Es justo la misma noria, pero tiene dos accesos. Entonces, vamos a llegar de este lado. Acá es un poco más complicada la llegada por la parte de este descenso, pero, pues, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a darle, entonces, una... Voy a procurar lanzarlo hacia el centro para ver si lo puedo recorrer hacia mí, ¿no? Ya sabemos que son más o menos unos 10 metros de profundidad. ¿Ya llegué? No. Sí. Y creo que tenemos algo, ¿eh? Pero lamentablemente hay muchas ramas arriba y eso va a dificultar su salida, ¿eh? No tiene nada pegado, pero voy a usarlo para mover estas ramas. Y abrir espacio. Y abrir espacio, exactamente. Para los que estén pensando en que deberíamos de colocarnos encima de ese tronco y desde ahí llegar al centro, ya lo pensamos, pero... Está podrido. Está podrido. Y solamente con unos cuantos golpes lo escuchamos crujir. Pues ya está de aquel lado, Jairo, güey, güey, que va a buscar ese escopete, ese rifle, no sabemos qué sea. Pero vaya, está justo en el punto donde iniciamos. Ahí hay un buen pedazo, como de un metro, donde sí te puedes recorrer. Ajá, todo eso sí te puedes recorrer. Pero igual se sienten ramas abajo, ¿no? Sí, sí se sienten algunas. Yo creo que van a ser troncos, pero aquí es donde se agarra, era. Aquí se agarra con algo. Era y se suelta. Pues no sé cómo decirlo, me da como un poco de coraje, porque si no tuviera tanta basura... Estaría muy padre. Sí, tiene que haber muchas cosas ahí abajo, de verdad. Sí. Una carabina 30-30 de esas de las de antes, imagínate. Un Mauser. Un Mauser. En esa época el Ejército Federal usaba Mauser, no sé. Es que... Pues la posibilidad está ahí porque no lo hemos visto. Pero hay serios indicios de su existencia. Eso está interesante. La verdad que no me imaginé que fuera a ser tan divertido un imán de estos, ¿eh? Oye, está muy clarita el agua, para quien sepa hacer buceo. Sí, puede bajar alguien, pero es que también es peligroso por las ramas. Pero alguien que se anime sí puede bajar. Bueno, estamos aquí llegando a lo que fue el botín de este día, con el imán de neodimio. Lo podemos ver. Una... Unas tapas que son lamentablemente muy, muy recientes. Entonces, estas... Pues literalmente... Solamente... Es basura, ¿no? Pero es curioso porque salió de allá. También este pedacito de metal. No sabemos exactamente de qué sea, pero también salió de ahí. Y lo más interesante, por supuesto, la mirilla. De lo que parece ser un rifle en escopeta. No lo sabemos con certeza. Hay que limpiarla. Porque aquí tiene una placa donde, pues muy seguramente, indique alguna marca, algún logotipo. Yo me imagino, ¿no? Entonces vamos a revisarla con cuidado. Les voy a compartir después los resultados. Pero esta fue la pieza más interesante lograda en la pesca magnética de hoy. Pues entonces así es como concluimos esta pesca magnética acá. En la noria abandonada del antiguo castillo de Castro. Gracias especialmente a los que llegan hasta acá, hasta el final de este video. Cuéntenme qué les parecen este tipo de exploraciones magnéticas. No sé si les gustaría que hiciéramos más videos así. La verdad es que luego los lugares que visitamos, pues seguido, tienen sitios así. Entonces creo yo que es una buena forma de seguir explorando los lugares. Pero cuéntenme ustedes qué opinan al respecto. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias por esta exploración magnética. Jairo Hue Hue. Adiós. Un gusto. Jorge. Y barren las cámaras. Saludos.